El niño perdona y perdona rápido. Increíble. Los niños se pelean así en una cancha, los dos minutos son... En mi casa, mis hijos se pelean con sus primos, pero gritos. A los tres minutos están jugando y riéndose. ¿Qué capacidad tienen de perdonar y pedir perdón y perdonar rápido? Porque tienen que seguir jugando, pues. Me explico, no hay tiempo que perder. Hay que seguir jugando. Hermano, nosotros, ¿cómo somos? Tenemos una capacidad de guardar rencor y tenerlo así encajonado. No perdonamos ni perdonamos rápido. Y la vida se nos pasa. Ellos para jugar se tienen que arreglar rápido. Nosotros para vivir tardamos años, meses. Y allí perdemos nosotros esa capacidad de pedir perdón y perdonar y de disfrutar de la vida con seguramente esas personas que de alguna manera son de bendición o fueron de bendición. O son cargas que llevamos en nuestro corazón tiempo y esas cargas nos retrasan. Despojate de todo el peso posible para correr la carrera más rápido. Dios y Pablo, ¿sí o no? Y el rencor es un peso muy fuerte. Y los niños entienden eso. Perdonan rápido. Ellos no guardan rencor. Ellos a las horas se olvidan. Pero cuando crecemos, tenemos la capacidad de años guardar rencor. Y no solamente eso, sino que otra vez nuestro rencor creció. No hay que disminuir. Y Dios nos pide a nosotros que tengamos esa capacidad de perdonar y pedir perdón porque en el perdón hay humildad y Dios rechaza al orgulloso y da gracia al humilde. Y yo necesito de su gracia todos los días. Yo si su gracia no soy nadie, no soy nada. Si su gracia mi familia no va a estar, yo no voy a estar. La gracia de Dios es lo que nos sostiene. La gracia de Dios es lo que nos sostiene.